Me he laqueado boludo, donde la viste eh? Totalmente innovador eso Escawe, sin lag no escawe Carbo, vas de donde? Que hace este corte con aquel? Garpa, entendes fleco? No, no garpa Trae mas visita no? Claro, encima de argentinos en tus videos Ah si si igual player Tengo lag la puta que Espereme chico Uhhh como pego Me mataron de atras boludo Costa, costa Tiene lag le puesto boludo No sabes si jugaba bien el pibito Papi la concha de tu madre Cerra el gordo Cerra el gordo Eh pero son Llegan a perder este? Nooo Pico de mierda Que te pasa? Estupido Dale morico Te veo bien abajo Abajo tuyo vamos? Si, abajo mio Dale Ramiro Te quiero calladito Parado boludo No se ha unido donde disparen No se ha unido donde disparen No se ha unido donde disparen Dale dale Que esta sucediendo aqui? Dale cabeza remolache Ah, cabeza de poronga dale Para que chiquito boludo Cabeza de remolache El otro tiro con cabeza de poronga Re caldo Sabes que chiquito? El pito de él boludo Vino con el mare filado boludo Yo? Pelo aca, pelo aca chavales Que internet es boludo De tu tia boludo Yo tengo... Pobre de mierda Se supone que Eddie va rápido Nada, nada Dove esta boludo? Ah, la tengo que agarrar Lo mataste que no voy bien Cago me tenes buen micro Pero el interno no te favorece Ya esta se fue boludo Para, para, para Para, para No, pero para Cago en cuota boludo Hable en cuota boludo Toma, anda a dormir Si, gordo choto Anda a la concha Tu vieja Gordo choto Esta describiendo Mi pene Mandale mi leche aca huevo Es que perdemos por el planta pete este que tenes boludo No, por que Ah, deje este paso Si voy de arriba tu Tu, sentate gordo Dale, mandate Manga, shh 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 Calladito Para, suicida Se monto el reloj Se monto el reloj Hay que abrir Manco Hay que abrir Que cuota abriam Que paso? Que paso? Dale boludo No, cago el sos un gordo Que mierda paso la Tiene reaccion de tortuga boludo Que haces pelotudo? Le tira la flag Coseta Es que yo vi que tenia la tec boludo Que filo Que filo Dime que Aca la boluda Aca la boluda Aca la boluda Que barriam Que barriam la concha de tu Vos lo decís de aca cruzada No, vos decís de aca la cabeza Aca la boluda Te esta diciendo boluda Quien fue? Quien fue? Que barriam la concha de tu Vos lo decís de aca Mira, more api No se ven a escuchar More api Si esta chiteado Agarra esto justo boludo Mira, more vector Que murio Yo no muero, papá Que te pasa? Ah, guau Mato, matos vos Cable boludo Callate, pendejo Mobolico Que te pasa? Inutil Los negros lo opinan Andá a lavar los platos Andá a lavar los platos Andá a lavar los platos No me pasa! Dale, correte, down Correte, down Hey, ¿sabes que me causa gracia? Tiraban un insulto cada uno, boludo Que turno Joder, te molesto Parece que estábamos en una pelea de Mira que se muere el manco Mere hasta arriba he me sacaste 5...eh me sacaste 70 vidas yo no lo de que soy tan pro está re cheatado chabon no puedo hacer tan bueno para que te pasa a vos sos puto, dorado si no soy el se re confundre como que hablo yo pelotudo de mierda bueno vos serví de tanque caminá en el light pero cago pero armate el tanque pelotudo que paso, que paso? cabeza de remolacha dijo ese insulto siempre lo dice en mi pedis se lo chico la cova lo cuento lo cuento a quien mataste pelotudo u al tono mate otro, mate 3, mate 4 pase un, dale boludo quedo uno solo uno contra 5 dale boludo buda le han volto aaa le pezó el pelotudo tapete 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 que hace el boludo no matalo a una nadie vio yo lo siento muerto uno maté a una maté a otro pasen pasen dale maté al quinto que es eso ya esta boludo aqui no quedaba nadie y me mata boludo marcado viste como el juego papá deja este tan fan heal hace anda la tostadora dale que lo shoteo boludo au shiit jajaja vuela boludo mirá cuando me arregla la tostadora esa r uuu pará yo pensando que Ve dios lo duro Si llega de sobra Si llega de sobra Si llega de sobra Ahora escondete no se boludo que podes hacer Te queda el mas malo a ver si te sirve Mira mira como va Mejor si te queda en base boludo Y la ganamos nosotros Ego en serio cállense Uy ves todo negro Dale pelotudo dale que haces Ay Buena Buena guacho Esto New Love Meister lo ha Dale Dale cago Si casi Tuve cerca eh Si no fuera por el casi Te cago te cago boludo Lo mato El destarrado Che cago No soy inmundo en la granada Te aviso Me chorrea el bife Y no me importa naa Igual se acabo de joda Vos se acabo de joda Si no Si no Pero yo tengo miedo Se vio la cabecita Se vio la cabecita Se vio la cabecita Se vio la cabecita Que paso Si no vio la cabecita No vio la cabecita Pero boludo Que me da saca bautista No pute En serio se lo digo Manga de boludo Dale Uy, mirá ese carabin ¿Pero cuánto skin tenés, boludo? ¿Me querés dar algo? Me dejé de bailar, pues, muchachos Así te paga el internet, chum Te lo vendo y compraste el margen No te dieron permiso para hablar Dale, pero puso como cordón en zapatillas Oh, boludo Mi gente tiene que sacar un Forsyth de fuerza, boludo, ¿qué crees? Me marea, chavón Da, boludo Ya te mataron, ¿ves que sos un bautista? Ah, no es bautista Jajaja Dale, venga la pelota Pense que era B, dice Dale, boludo No puedo matar a todos yo, la concha de su vie Pero pará, aquí no se va a caer ni pelotudo Cabo, y todo depende de vos Que pierden, boludo Dale, cabesa de medio mega Muy bien, acá voy La gana acá voy con la calculadora, boludo Son repete, son repete Es que es el juego de mierda que queda al trolo, al rolo Eh Jajaja ¿De qué te ríes? Pelotudo Soy, ne Pará, tengo un lag, boludo, ayuda Es esa naranja, tenés un lag, arreo Ninja, ninja No, es que quise tirar las moz pelotudo No, déjalo a él que tiene de fiu, boludo Oh, la concha de mi hermana Si Nah, sos un virgen freestyle gordo, adoptado de mierda Madre, tarjeta de la tostadora, pelotudo Joder, rame el puto El puto El puto Cagué, cagué Que se escuche un poco tragado Madre, después de una hora Tengo que comprar el componente nuevo a tu calculadora, boludo Ey, después de una hora se escuchó el tudo Jajaja 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 La gana, cagué Si Jajaja 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 Esta madre que te perió Esta ganada, estas partidas son re mancos Ustedes y los otros Madre, es verdad Jajaja Jajaja Para que tenga visión en el mapa En esta partida hay 8 mancos nomás Dale, boludo No me parés a mi Dale, cagué, dale, cagué Dale, cagué Ah, bueno Se queda sin ma alack ¡Arri, catre, catre! Tetris Atras, bobo Atras, freestyle Atras, freestyle Dale, lo cagué a tiros Menos 77 Cagué, cagué, boludo Jajaja Muchachos, póngase la Doll Y vamos a ganarla Vamos a ganarla, muchachos No le gustó Poluvio, boludo ¿Que le pasó en el micrófono? Eh, boludo, ¿Qué hacen los dos gordos ahí? Pau poaa, nan ¿Qué? Pa-pau, me Papalme Ciquilla se cagué Me maté uno con UCP, guapo Cabo, ¿qué estás haciendo el powerpoint? Te hace una presentación de powerpoint, chabón Definí 3 rondas contra el cinto de ping Si yo puedo así, ¿ustedes también? La concha de su madre Si, si, eh Yo, bueno, no lo puedo matar Es demasiado easy, dice Gracias